Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia de Black Ops 3 Ya sabéis que muchos de vosotros me pedís que informe de todo lo que tiene que ver con el juego Y aquí tenéis la información, así que espero que la valoreis atentos todos Porque la reserva de Call of Duty Black Ops 3, como podéis ver en la otra pantalla Incluye un incentivo en Xbox One para Advanced Warfare Y es que contendrá dos packs de suministros y un pack de personalización No es mucho, pero bueno, joder, pues algo es algo Ya que los que reserven Black Ops 3 desde la tienda de Xbox One en su edición estándar Que vale unos 55,99€ O la Digital Deluxe, que ahora hablaremos de ella, que vale 99,99€ Recibirán a partir de hoy un nuevo pack de personalización y dos packs de suministros para Call of Duty Advanced Warfare Del mismo modo que si reservas cualquiera de las dos ediciones de Black Ops 3 Tendrás acceso a la versión beta, recordemos Y atentos todos porque la edición digital Deluxe, que vale 99€ Incluirá el pase de temporada Gracias señor, no tendremos que gastarnos más dinero si adquirimos esta versión Es que ya era para flipar Incluirá contenido digital adicional Ha sido la tienda de Playstation Europa, quien ha puesto a disposición de los usuarios La reserva de esta Digital Deluxe Creo que también está en la tienda de la One Pero bueno, la primera ha sido en la Playstation Europa La Digital Deluxe incluye el juego base, el pase de temporada Y contenido digital adicional que será anunciado posteriormente Si reservas el juego digitalmente también tendrás acceso a la versión beta, lógicamente Recordemos, el precio 99,99€ Espero que toda esta información os haya gustado, informado Ya sabéis, like y favoritos Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente Chao